¿Qué es la idea de Mariana Calleja? En el contexto de que ella ya había sido condenada a más de 10 años de cárcel y solo faltaba el pronunciamiento de la Corte Suprema. Finalmente, días después de que terminé la serie de entrevistas y conjuntamente con la publicación, Mariana Callejas no fue a la cárcel porque la Corte Suprema le rebajó esa condena a 5 años. Bueno, si bien este era un perfil literario, inevitablemente fue necesario revisar el archivo judicial, particularmente el expediente de los casos Prats y Letelier. Y también, junto con eso, precisamente porque era un perfil literario, fue necesario, en mi caso, acudir a la Biblioteca Nacional y revisar la prensa de lo que se había publicado de ella en los años 70 y 80 en las páginas de cultura. Más bien, ¿no? Bueno, en las pocas páginas de cultura que existía en la época, pero existían informaciones respecto a los premios que ella había ganado, algunas publicaciones que había hecho. Y finalmente, una de las tareas que me di fue buscar los libros perdidos de Mariana Callejas, perdón, que estaban en los libros de viejos, Torre Tajamar, San Diego, y donde, bueno, encontré uno de los tesoros de Mariana Callejas, perdidos, que es Larga Noche, una autoedición que ella hizo bajo un sello que tituló Lo Curro, y donde cuenta, relata hechos que se parecen bastante a la realidad, pero en clave ficción. Es decir, existen torturas, existen atentados con bombas y otras cosas de igual tinto horroroso, que ella ficciona, creo yo, con el propósito de cuidarse la espalda, de dar un mensaje en ese momento a la Dina para protegerse y que no le pasara nada, ¿no? El encuentro, el primero, y yo creo que los consecutivos también fueron bastante, al comienzo espeluznantes, ¿no? Y después, de mucha, yo diría, curiosidad también, ¿no? De cómo era este personaje, me recibió en su departamento en Providencia, y de fondo había una música, tanto gótica, de Dead Can Dance, que era un ambiente muy intrigante y perturbador también, ¿no? Yeren es, ella se mostró como una persona muy amable, muy gentil, muy cautivadora también, como era, ¿no? Pequeñita, flaca, con una voz muy delgada, y en todo momento se mostró, bueno, como una persona, como digo, amable. No obstante, cuando ella escuchaba críticas que yo le mencionaba de otra gente, particularmente de escritores, por ejemplo, Gonzalo Contreras, a quien yo había entrevistado, cuando yo se lo citaba, ella ahí asomaba las garras, digamos, se transformaba en un ser bastante hiriente e impío, donde era capaz, y de hecho hablaba cosas horrorosas de este escritor, cosas que probablemente eran falsas, ¿no? Pero, digamos, tenía esta doble cara de acuerdo al lugar que más le convenía estar. Fue difícil que los escritores que habían asistido a los talleres literarios de Mariana y Calleja en el año 70, a la Casa del Ocurro, me hablaran, ¿no? Solamente de todo ese grupo, el único que me habló con nombre y apellido fue justamente Gonzalo Contreras, lo que creo que habla muy bien de él, en definitiva, ¿no? Pero, por ejemplo, Carlos Franz no acusó recibo en los mensajes, finalmente mandó decir que él no iba a hablar de ese tema y que no hablaba, ¿no? Lo que creo que yo también es decidor. Y hubo también gente que acudió a los talleres literarios y que, en este caso, habló conmigo bajo un acuerdo de reserva de identidad, lo que también puede ser entendible, en este caso, de una persona que aún no es escritor, pero trabaja en el mundo editorial. Bueno, esta última parte de la serie es una parte que permanecía inédita, desde entonces que se publica ahora con la muerte de Mariana Calleja, y trata de todo lo que ocurre con ella a partir del momento en que queda el descubierto que ella es un agente de la DINA y que está involucrada en todos los hechos, en los que estuvo involucrado su marido, Michael Tawley. Y, básicamente, es la trayectoria de escritoria de ella, primero en los años 80, donde ella, de la noche a la mañana, se transforma, después de ser una estupenda anfitriona, se transforma en un paria de la literatura. La gente que frecultaba la casa y los talleres desaparece, salvo algunas excepciones de gente como, por ejemplo, Carlos Iturra, que hasta el día de hoy es leal a ella. Pero ella, pese a eso, intenta retomar su carrera literaria a través de una autoedición de un libro que se llama Larga Noche, donde ella escribe en clave de ficción varios hechos que fueron reales y en los cuales ella participó. Creo yo, con el propósito de cuidarse la espalda respecto a que ella era una persona peligrosa y podía estar sujeta a ser, digamos, atacada por gente de la Dina. Es una etapa bastante triste lo que ocurre con ella en los años 80 de olvido, de desdén. Pero también hay gente que en ese momento también la va a visitar con un ánimo morboso y de curiosidad para saber cómo realmente era esta mujer, cómo era esta casa de locurro donde habían ocurrido, además de talleres literarios, hechos horrorosos. Y bueno, es una etapa triste, pero no tan triste, yo diría, como es los 90 cuando ella vuelve a intentar publicar ya a través de editoriales formales y recibe, bueno, el completo rechazo de editores como Carlos Orellana, como Germán Marín, que si bien nos juzgan que una mala escritora, incluso algunos dicen que es mejor escritora que otros escritores de ese momento, pero con una razón, digamos, ética, se niegan a publicarla. Y es por eso que, tal como yo cuento en este capítulo, ella siente que su carrera literaria quedó trunca de manera injusta, dice ella, por su participación, por el papel que tuvo como agente de la DINA. No son malos, eso cuento. Bueno, y el mundo literario... No son malos, no son malos. Ha, ha, ha.